Tenemos unas nuevas EnfoNews con noticias oficiales y rumotitos sumamente calentitos que irán calentando la pretemporada con análisis y con todo aquello que tú debes saber. Abróchense los cinturones porque tenemos unas nuevas EnfoNews. Bienvenidos a Jamsteam y bienvenidas a la sección del canal donde la misión es informarte a ti con la mejor información de la Fórmula 1. Eso sí, suscríbete a este canal, deja un like si es que este vídeo te gusta y déjame saber tu opinión en los comentarios sobre los diferentes temas que vamos a tratar para que así Jamsteam llegue donde jamás se ha visto. La fuga de patrocinadores por la finalización de contratos e impulsados por la complicada situación que actualmente está viviendo todo el planeta debido a la pandemia por el COVID-19, hace que muchos patrocinadores que hasta el momento han apostado por los equipos de Fórmula 1 ya no lo hagan y se retiren para eliminar sus inversiones en la categoría reina. Tras las noticias de Ferrari y Mercedes que perdían a varios de sus patrocinadores importantes, McLaren tampoco se queda atrás y pierde a uno de los que eran históricos. Y es que la empresa japonesa de llantas para automóviles y motocicletas dejará de patrocinar el equipo de Woking a partir de la temporada 2022. Han sido décadas de historia entre ambas partes que finalmente llegan a su fin en la temporada 2022. Enkei comenzó a invertir en la Fórmula 1 en McLaren en 1995 y hasta la pasada temporada de 2021 era suministrador de llantas y el patrocinador del equipo británico. Finalmente los de Woking han eliminado a la empresa japonesa de su listado de patrocinadores para la temporada 2022 y eso significa la salida de uno de sus históricos patrocinadores tras décadas de relación profesional. Su logo hasta la fecha aparecía en las llantas de los monoplazas de McLaren, algo que a partir de esta temporada ya no ocurrirá. Zach Brown de McLaren sintió que la batalla por el título de 2021 llevó a la Fórmula 1 a los niveles de toxicidad de Ayrton Senna vs Alan Prost. El mundo de la Fórmula 1 había estado esperando ver un piloto lo suficientemente fuerte como para desafiar a Lewis Hamilton de Mercedes. Y en 2021 llegó ese piloto, Max Verstappen. Ambos pilotos lucharon a lo largo de la temporada de 22 carreras llegando a la decisión final del campeonato en Abu Dhabi empatados a puntos. Pero en el camino hacia ese enfrentamiento final hubo muchos obstáculos en el camino. Las relaciones entre ambos pilotos se estiraron en múltiples ocasiones y en particular en Silverstone, donde Verstappen tuvo una fuerte caída gracias al contacto en la primera vuelta contra Hamilton. Mientras que más adelante en la temporada, en Monza, sin ningún piloto dispuesto a ceder en la primera chicane, Hamilton terminó varado en la grava con el Red Bull de Verstappen encima de él. Sin embargo, no solo Hamilton y Verstappen se enfrentaron. Mientras hacían todo lo posible por mantener un control sobre la rivalidad, el director de Mercedes de Golf y su homólogo de Red Bull, Christian Horner, se peleaban constantemente. También hubo desafíos técnicos de ambos lados hacia el autorival durante toda la campaña. Y para Brown, el director general de McLaren Racing, este tipo de atmósfera tóxica era algo que no se veía desde Senna y Prost, cuando ambos luchaban por el título. Ha sido un año increíble, desde el primero hasta el último lugar en la parrilla. Ha habido muchas peleas, comenzando con la batalla entre Luis y Max por el título, y no recuerdo un año en el que haya sido tan tóxico entre dos pilotos y dos equipos desde Senna y Prost. Tanto Wolf como Horner atribuyen muchos de sus problemas a la rivalidad por el título, en lugar de una versión personal. Pero Brown cree que realmente los dos no se soportan. Definitivamente tienen una verdadera repulsión el uno por el otro, sugirió Brown, por supuesto. Lo que hizo que la temporada 2021 fuera aún más épica fue el hecho de que detrás de esta batalla por el título, se estaban creando muchos más recuerdos clásicos, como era de esperar. Brown eligió el doblete de McLaren en Monza, encabezado por Daniel Ricciardo como el mejor ejemplo. Monza estuvo genial porque McLaren hizo un doblete, dijo Brown con una sonrisa. También Alpine ganó en Hungría de forma inesperada y entre otras historias. Aston Martin retrocedió y Williams recuperó posiciones. Y es lo que ha dicho Zach Brown para cerrar. En vísperas de una nueva temporada de Fórmula 1, los equipos tienen que alcanzar algunos hitos importantes antes de que los coches salgan a la pista en las pruebas de pretemporada. Uno de ellos son las pruebas de choque obligatorias de la FIA, que se utilizan para comprobar si la célula de seguridad de los coches cumple con todos los requisitos de seguridad. Todos los equipos deben construir un chasis que supere estas pruebas de choque y Alfa Tauri ya ha cumplido este requisito. El miércoles la escudería italiana anunció en redes sociales que su chasis, que llevará el nombre de AT03, cumple con los requisitos de seguridad más importantes. Y por lo tanto, puede ser utilizado durante las pruebas de invierno y las carreras de Fórmula 1 de la próxima temporada. Alfa Tauri no es el primer equipo cuyo chasis ha superado las pruebas de choque. A finales de diciembre, Haas y Ferrari ya informaron que también pasaron esa instancia. La superación de las pruebas de choque significa que Alfa Tauri puede continuar con el desarrollo del AT03 con tranquilidad. Todavía no está claro cuándo se presentará el nuevo coche del equipo con sede en Faenza, aunque se espera que sea poco antes del inicio de los tres días de prueba de pretemporada que tendrá lugar en Barcelona a partir del 23 de febrero. A mediados de marzo se celebrará una segunda prueba de tres días en Bahrein, donde comenzará la nueva temporada de Fórmula 1 el 20 de marzo. Pierre Gasly y Yuki Sonoda continuarán siendo los pilotos de Alfa Tauri durante 2022. Dos temporadas después de su tiempo a la sombra de Max Verstappen en Red Bull Racing, Pierre Gasly ahora disfruta del papel del líder de equipo y muestra su verdadero potencial en una fuerte temporada de Fórmula 1 en Alfa Tauri. Gasly se destacó en la temporada 2021 de Fórmula 1 particularmente porque continúa desarrollándose sin descanso como piloto. Desde su degradación Alfa Tauri ha florecido y lo ha fortalecido en todas las áreas. El piloto francés considera que la temporada pasada fue la mejor hasta ahora y califica la temporada de extremadamente buena en general y cree que finalmente ha podido mostrar su potencial. Lo dice en una conversación con Motorsport.com. En su tiempo con Red Bull estaba acostumbrado a conducir a la sombra de Max Verstappen. Gasly señala que todo el equipo se construyó al alrededor del holandés y por lo tanto estaba en condiciones de ganar el campeonato en una situación que compara con la de Lewis Hampton y Mercedes. Ahora que se le ha asignado el papel de director de equipo en Alfa Tauri Gasly se da cuenta aún más de lo importante que es ese papel. Y es lo que ha dicho Pierre Gasly al respecto para cerrar. Sebastian Vettel llegó al equipo Aston Martin en la temporada 2021 para conseguir que el equipo con sede en Silverstone llegue a las primeras posiciones en 2022. El cuatro veces campeón del mundo abandonó la escudería Ferrari a finales de 2020 y aunque estuvo sopesando la retirada de la Fórmula 1 finalmente el proyecto de Aston Martin le atrajo y fue fichado por Lawrence Stroll para que liderara el equipo. Sin embargo la temporada 2021 de Sebastian Vettel ha estado llena de altibajos y eso hace que a nivel deportivo en Aston Martin no estén del todo satisfechos con el potencial del cuatro veces campeón del mundo. Además de por ser un fantástico embajador de la marca Aston Martin con sus cuatro campeonatos del mundo la marca británica lo fichó por un gran potencial que esperaban recuperar por parte del propio piloto. Sin embargo esto en 2021 no ha sido así. Y desde Alemania, en concreto desde el medio automotor Unspot informan que Lawrence Stroll no está del todo satisfecho con el rendimiento de Sebastian Vettel a día de hoy y a pesar de que ha conseguido buenos resultados para el equipo su campaña estuvo llena de altibajos y no estuvo muy lejos de Lawrence Stroll. Por ello, tras acabar fuera de los puntos en un alto número de carreras en Aston Martin están evaluando el futuro del cuatro veces campeón del mundo en el equipo a cara a las próximas temporadas. Y es lo que ha pasado en el equipo Aston Martin para cerrar. El CEO de Williams y director del equipo, Josh Capito cree que el cambio de George Russell a Mercedes para la próxima temporada le da a Nicholas Latifi la oportunidad de brillar. Russell ha dado su anticipado paso a los Silver Arrows después de tres años con Williams de los cuales fueron como socio del canadiense Latifi. Mientras que el equipo se construía bajo una nueva propiedad si bien el piloto británico a menudo recibió golpes por su forma de clasificación Latifi nunca estuvo lejos. Aunque el formato de clasificación tendía a sesgar la brecha entre ambos pilotos la tabla de puntos de 2021 vio a Russell terminar por delante por nueve puntos de su compañero aunque la mayor parte de esa brecha se puede explicar por el no evento del Gran Premio de Bélgica que vio a Russell levantar el podio inaugural aunque con medios puntos otorgados. A través de sus esfuerzos en clasificación cuando se le preguntó si el movimiento de Russell le dio a Latifi su propia oportunidad de brillar Capito dijo en una entrevista definitivamente esa es una oportunidad para Nicky creo que Nicky no estaba desmotivado ni de mal humor porque a menudo era tan rápido como George solo que los resultados no lo demostraban fue un par de veces en la clasificación donde no dependía de él que no pudiera ser tan rápido como George los tiempos esperábamos que él fuera mínimo tan rápido como George y su desempeño en carrera fue realmente bueno en un par de carreras o en la mayoría de las mismas creo que puede intentarlo este año no hay duda y es lo que ha dicho George Capito para cerrar posiblemente buenas noticias para Audi y Porsche se dice que la entrada del grupo Volkswagen en la Formula 1 está casi finalizada informa el sitio web Car Magazine las dos marcas de automóviles solo estarían esperando la aprobación del consejo de supervisión de Volkswagen para que Audi y Porsche hagan su aparición en 2026 Audi se asociaría con McLaren mientras que Porsche se centraría en Red Bull Racing habría un escenario en el que Audi y McLaren y Porsche Red Bull se unirían para competir contra Ferrari y Mercedes en la próxima era Audi también se haría cargo de la división de deportes de motor en walking y de la parte automotriz del equipo en McLaren según Car Magazine los abogados de ambas partes ya están en conversaciones y el mayor accionista de McLaren incluso estaría dispuesto a vender toda su participación en el equipo de Formula 1 al fabricante de automóviles según las fuentes del sitio tanto Audi como Porsche se convertirán en proveedores de motor luego Audi suministrará motores a McLaren y según los informes Porsche está trabajando con un acuerdo con Red Bull cuando expire el mandato de onda podría hacerse cargo de la división de motores del equipo y según los informes este es un esfuerzo conjunto entre Audi y McLaren si los dos equipos no quieren asociarse con Audi y Porsche el grupo McLaren también tiene un plan B luego Audi pues asociaría con Williams y Porsche intentaría apuntar hacia AlphaTauri o bien a Haas Enhorabuena miembro de la Steam Force para ver que hasta el final de este vídeo no te olvides de suscribirte y dejar un like si te ha gustado el vídeo de hoy si no te ha gustado pues entonces déjame un dislike pero por lo menos una nota para yo saber si te gustan estos vídeos o no mira este vídeo para ver más vídeos como este mira esta lista de la opción para estar enterado o enterada de todo lo que hago yo aquí y bueno pues te mintas cuídate mucho y chao ¡Gracias!